¿Qué es la obra de Fernando Rielo? Pero muy especial, quiero focalizarlo en el Padre Jesús Hernández que para mí siempre ha sido una persona tan absolutamente acogedora que cuando pienso en él lo único que me sale del corazón es muchísima gratitud. Y en él a todos los misioneros y a todas las personas que participan en la fundación de un modo u otro. Claro, cuando alguien me encarga que yo presente en el aula de pensamiento una cuestión referida a la estética, pues yo elegí en este caso un texto que tenemos la ventaja de que es único en el mundo. No solo es único, sino que además está inédito. Es decir, lo que ustedes van a ver esta tarde afortunadamente no lo pueden contrastar. Con lo cual yo estaré a salvo de sus críticas porque podré decir, esto es lo que dice el texto. Porque es un texto que no se conoce, no se ha publicado todavía. Y también la experiencia vital me ha enseñado a distinguir la casualidad de la providencia. Y hoy, esta tarde, vivimos un acto providente que luego matizaré después. Pero bueno, voy a empezar ya propiamente con mi intervención que se titula Comentarios a un proyecto de teoría estética. Claro, si uno busca en esta situación tan enredada que tenemos ahora de internet, en esa red de redes, si uno busca teoría estética por hacer alusión al propio título que yo he elegido, pues lo primero que le va a salir en uno de los buscadores habituales es seguramente esta obra de Adorno, que fue publicada póstumamente en 1970. Y este texto, en realidad, es una compilación de escritos que él había hecho a propósito de estética, de política, de sociología y también de metafísica. Y en ellos, en esos textos, se pueden encontrar una revisión de una evolución histórica del arte hasta la época contemporánea. Yo entiendo que la estética y el arte son, a día de hoy, temas muy suculentos que sugieren y han sugerido muchísimos debates, pero claro, no es lo mismo hacerlo desde una perspectiva o de otra. Adorno no se preocupa por el carácter liberador del arte, algo que está probablemente tan de moda, porque nos sentimos apresados en las pantallas, en las casas, en los confinamientos. Y en ese carácter liberador, él termina por centrarse en una categoría que él denomina contenido de verdad, que es lo que él encuentra en la obra de arte y se aleja de posturas que son más subjetivistas, porque parece que cuando hablamos de arte o de estética, la primera derivada que sacamos es, a mí me gusta, a mí me parece, a mí me... puntos suspensivos. Y esto, efectivamente, a los que nos dedicamos a la estética, pues es bastante, no diré despreciable, pero sí no digno de ser tenido en cuenta de salida, por lo menos desde una perspectiva teórica que es la que yo voy a abordar esta tarde. Así que, efectivamente, de lo que yo voy a hablar no es, en absoluto, de la teoría estética de Adorno, por mucho que aparezcan los buscadores, sino de otra cosa mucho más interesante, y es de una tradición que tienen ustedes ahí delante, y en realidad no voy a hablar de esa tradición, sino que voy a hablar de una persona que nos hace ver en ese contexto histórico, filosófico, también de la segunda mitad del siglo XX, que es Fernando Rielo. Y, en este caso, como digo, que la casualidad y la providencia no son lo mismo, quiero recordar un hecho que es algo contrastable y que es un hecho histórico, y que además en la presentación que se hacía, en la imagen que se compartía, mientras nos incorporábamos a esta reflexión conjunta, es una foto de Fernando Rielo, que tiene lugar, si no recuerdo mal, el 14 de mayo de 1981. Es decir, dentro de 15 días, se cumplen exactamente 40 años de que un proyecto de teoría estética vio la luz. Y claro, como no se da luz en abstracto, sino que se da en un tiempo y en un lugar, el tiempo ya lo he dicho, y el lugar es la Universidad Pontificia de Salamanca. Y aprovecho para saludar a alguno de los queridísísimos colegas que he visto en la pantalla, que en ella trabajan, y en ella ayudan, y en ella dirigen. Y, efectivamente, en el marco de la cátedra de poética Fray Luis de León, Fernando Rielo, ese 14 de mayo de 1981, pone de largo un proyecto de teoría estética, que es un texto al que yo he tenido acceso, pues, en virtud, nada más que gracias a la generosidad de la Escuela Idente, especialmente de José María López Sevillano, que hace tiempo me lo hizo llegar con toda delicadeza y con todo cariño, y yo, hoy, haciendo, pues, no sé, gala de una especie de, no sé, de desconocimiento y de, casi diría, de locura, me atrevo a empezar a comentar. ¿Por qué? Porque no es casual eso que tenemos delante, o ese texto que yo tuve delante y que tengo delante cuando leo un proyecto de teoría estética. Ahora, la estética no debería, como digo, hacerse en abstracto, sin considerar la realidad del arte, y justamente Fernando Rielo era una persona no solo con una sensibilidad particular para el arte, sino especialmente, yo creo, dotado para la reflexión, para la conectividad, diríamos hoy, de muchas ideas. Dice un gran maestro de la historia de la estética en España y de la estética como tal, que era el profesor Valverde de la Universidad de Barcelona, que en lo que se llaman ideas estéticas se reúnen varias perspectivas, y es verdad, de lo que opinan los filósofos, por supuesto, lo que opinan los artistas, los críticos de arte, y todo eso hay que ubicarlo en un contexto, que él lo denominaba la mentalidad de cada época. Y claro, si de ahí hacemos una reflexión en abstracto, habríamos perdido todo. La clave está en conectar eso con los hechos de las artes y las letras. Yo creo que aquí está probablemente la gran capacidad de Fernando Rielo para ajustar sus reflexiones en un proyecto de teoría de estética a esa tradición que tienen ustedes ahí delante. Entonces, en el propio proemio de ese texto inédito, como digo, que yo no sé cuándo verá la luz, pero les digo que existe, que es verdad, que yo lo tengo, dice, la estética ha sido, dice Fernando Rielo, la estética ha sido desde antiguo quehacer del hombre, es decir, un quehacer, esto me interesa muchísimo esta palabra, porque no es sólo un mirar, no es sólo un contemplar, sino que es un tipo especial de quehacer del ser humano. Y en esa tradición, él empieza de manera muy sintética a hacer una especie de mini historia de lo que podríamos llamar la estética desde el mundo griego hasta el siglo XX. Claro, cuando empieza, obviamente, por los griegos, por la concepción griega del arte, los griegos sabemos que entendían el arte como esa palabra, tecne, de una manera muy amplia, muy abierta. Cuando esto lo comentamos con los estudiantes, pero ¿por qué tienen un concepto en que en realidad no define casi nada? Bueno, eso yo creo que no es un problema, sino justamente uno de los perfiles de la propia caracterización del término tecne. Fernando Rielo es muy sensible a las definiciones, es muy sensible a la precisión, es muy sensible al rigor, pero justamente los griegos lo que tienen es un universo de apertura que comparten con poetas, con artistas, y desde luego con filósofos, que él mismo recoge en esa mini historia. Recuerdo cómo la organización de los congresos mundiales de metafísica probablemente arrancó con esta obra fantástica de Rafael, de la Escuela de Atenas, los carteles que anunciaban ese congreso mundial, que por lo que tengo entendido será muy pronto en su próxima edición. Bueno, pues claro, efectivamente hace una parada en dos autores que son Platón y Aristóteles, y tengo que decirlo no sólo por sus propias ideas, por las ideas de Platón y de Aristóteles, sino también por la influencia que ejercieron posteriormente. Y también, frente a una perspectiva de análisis reverencial, también puedo señalar que Fernando Rielo, por decirlo en lenguaje coloquial, les da más de un palo a Platón y Aristóteles en algunas cuestiones estéticas, y se atreve con todo rigor a dialogar con ellos de tú a tú. También, como digo, le llaman mucho la atención estos dos autores, no sólo por sí mismos, sino por la influencia que tuvieron en otros autores, como obviamente Agustín o el propio Santo Tomás. Y yo diría que es muy notable, ya sobresaliente, la referencia al siglo XVI que hace Fernando Rielo, donde hay un despiegue extraordinario y donde hay un punto crítico que desde el punto de vista estético es muy suculento. Y es como Rielo considera que Descartes confunde la duda subjetiva o vulgar con la duda objetiva o científica. Seguro que si ven esta pantalla piensan que han visto este cuadro. Efectivamente, eso que están viendo pixelado es en realidad esta transposición de Franz Hals, que es el retrato que solemos ver en todas las historias de la filosofía, y cuando uno piensa en Descartes probablemente piensa en esta imagen. Pero claro, San Agustín había hablado de orden, de número, de medida, y Tomás de tres categorías que no podemos renunciar y que son no solo una relectura del pensamiento antiguo, sino una apertura a un universo tan rico como es el medieval. Estas tres categorías son la proporción, la claridad y la integridad. Ahora, evidentemente, en este mini repaso que estoy haciendo del comentario de Rielo, no me puedo detener, pero luego si quieren charlamos. Y efectivamente, en esa reflexión estética de Rielo, los siglos XVII, dice él, y XVIII hasta Baumgarten, aquí tienen la obra, la portada de la obra, que da, digamos, carácter disciplinar a la estética como disciplina académica, 1750, Alexander Baumgarten, es el que pone nombre a esto, dice Rielo que hasta Baumgarten, esos siglos XVII y XVIII, significan la aventura de fundar la estética como ciencia. Y esto efectivamente es así, es decir, la primera vez que hay una perspectiva de la estética como ciencia es, gracias a Baumgarten, que la define, como seguramente la mayoría de ustedes saben, como una ciencia del conocimiento sensible cuyo objeto es la belleza. Claro, a partir de ahí, la conexión es evidente con la filosofía de Kant, luego con la de Fichte, con la de Schelling, con la de Hegel, y tras ellos, pues, también la fenomenología, el neoempirismo, el positivismo del siglo XX, y generó todo eso efectivamente un panorama más bien difuso. Es decir, que ha asumido a nuestra disciplina en un cierto caos metodológico, entre otras cosas porque han sido diversos los métodos que no han buscado, digamos, la integración de esta disciplina sobre lo bello, sino que han buscado simplemente miradas muy particulares. Yo, personalmente, tengo una preocupación en estos momentos en los que vivimos y la quiero exponer a partir de una obra de un artista contemporáneo, que es muy sencillo, es un cartón de Antonio Oteiza, que es de hace unos meses. Él es un franciscano, como saben, es artista plástico, y además tiene la misma obsesión que yo, y es, compartimos esa obsesión, que es la de la bondad, la de la sabiduría, él, y la belleza, pueden verlo en esta imagen, en la roja está representada la bondad, en verde la sabiduría, y en azul la belleza. Se dan cuenta cómo aquí hay una especie de tríada conectada que tiene que ver un poco con los trascendentales, aunque sabemos que el pulcrum hay sus diferencias y sus cosas en el análisis tomista, pero lo que me interesa señalar es este hoy, que aparece aquí en la pantalla, y ven cómo efectivamente la bondad sigue, de alguna manera, de color, el conocimiento y la sabiduría también, pero la belleza se ha quedado sin color. Es decir, a mí hay una cosa que desde el punto de vista filosófico me preocupa muchísimo a día de hoy, y es que para mí, no sólo la belleza se ha quedado sin color, sino que se han quedado decoloridas o decoloridas, sin color, los otros tres, la bondad y la verdad. Es decir, tenemos o padecemos, yo diría, una triple enfermedad o un triple olvido, que es el olvido de la verdad, el olvido del bien y el olvido de la belleza. Eso tiene consecuencias antropológicas y metafísicas de primera magnitud, pero no sólo para los tratados filosóficos, sino sobre todo para la vida cotidiana de las personas. Es decir, a mí esos tres olvidos me plantean un panorama absolutamente devaluado de lo que puede ser, o lo que puede estar siendo, una forma de vida en el siglo XXI. Y eso no son sólo responsables los filósofos o los políticos o los economistas, sino que hay algo mucho más profundo en ese triple olvido. Nos hemos acostumbrado al relativismo, y es una enfermedad mortal, absolutamente mortal. Nos hemos olvidado de que efectivamente el bien no sólo existe, sino que, aunque se dice de muchas maneras, se tiene que decir con claridad, y se tiene que decir con altura, y se tiene que decir con generosidad. Y nos hemos olvidado también de que la belleza es sí o sí el objeto de la estética, y ahora casi nadie habla de lo bello como una de las categorías fundantes de lo estético. Entonces, claro, yo creo que perdemos de vista, en lo que a mí me parece, no me quiero enredar en este tema porque sé que el tiempo es limitado, pero se ha perdido de vista un enfoque experiencial, un enfoque sapiencial, y nos hemos quedado en los espacios expositivos, en la institucionalización de los organismos que tienen que ver con el arte, en las direcciones generales, o en los museos, en las creaciones de asignaturas académicas, y lo artístico de suyo tiene una, yo diría, una especie de inflación radical, lo mismo que lo tienen los conocimientos, pero no sé si la verdad, porque ahora hemos cambiado los conocimientos por la verdad, o hemos cambiado las determinadas actuaciones muy individualistas por el concepto del bien. Entonces, a mí esto, como digo, me preocupa muchísimo. Y muy pocas personas mantienen, por centrar ya la cuestión en el ámbito estético, una relación directa con las obras de arte, con el mundo, muy pocas personas, no digo que se dedican tiempo a comprender, y sobre todo a disfrutar, de algo que es, desde el punto de vista estético, una urgencia antropológica. Es decir, la belleza no es un ornamento, no es un aditamento, no es un accidente, sino que es algo nuclear para la vida del ser humano. Entonces, cuando yo me encuentro un análisis profundo en ese proyecto de teoría estética, pues me van a permitir que comparta con ustedes no los textos de Rielo, que son, bueno, algunos sí compartirem, lógicamente, sino una lectura muy personal de esos textos, porque a mí lo que más me impactó del proyecto de teoría estética es cómo justamente Rielo nos pone en camino para entender al ser humano, para entender el mundo en el que vivimos, y de una manera generosa y cordial. Entonces, esa foto que veían, a la que hacía referencia antes, esa foto se cumple exactamente 40 años menos 15 días. Es decir, que eso es uno de los lugares, como digo, también más queridos por mí, que es Salamanca, que es la Universidad Pontificia, y uno dice, caramba, ¿por qué allí? Pues supongo que porque tiene la providencia, es providente, ¿no? Y en ese momento de comunicar la teoría estética, yo creo que la primera cosa que les puedo decir es que es un panóptico. Es decir, saben que Fernando Rielo es probablemente uno de los pocos filósofos que tiene en sistema. Es decir, los demás llegamos a ser analistas de partes de sistemas, o creadores de partes de teorías, pero desde luego un filósofo con sistema no es frecuente, y mucho menos frecuente en el ámbito hispano. Así que, efectivamente, yo voy a comentarles, entre otras cosas, o presentarles un poco el índice general de la obra, y luego me centraré en algún aspecto que me parece más inicial, y en el que podemos entender, porque tengo que decir que la obra no es nada fácil. Pero bueno, esto quien haya leído a Rielo lo sabe. Yo no me he encontrado con nada fácil, entre comillas, en la obra de Rielo, en aquellos ámbitos en los que he leído. Como digo, teoría estética, un proyecto de teoría estética, que él lo titula así, es un proyecto de calado, un proyecto rico, que parte de un terreno, además que él dominaba con soltura, y es la crítica de arte, y que decide amplificar y completar, o contemplar, si me permiten la expresión, desde otros horizontes, que consiguen tres cosas, potenciar, incluir y dialogar con lo nuclear de las artes, y algo que a mí me interesa mucho más. Potenciar, incluir y dialogar las artes con lo nuclear de la condición humana. Es decir, la estética entendida como no una filosofía del arte, ni siquiera como una mera teoría de la sensibilidad, sino como un modelo integrador del ser humano. Y a mí eso, desde luego, desde el punto de vista académico, esto a día de hoy sería prácticamente imposible. Es decir, la NECA entraría en modo corrector, diciendo, no, esto no es de este área, esto no es de este otro área. ¿Por qué? Pues bueno, porque la NECA no se dedica a potenciar, incluir y dialogar, sino que se dedica a evaluar otras cosas. Espero que no haya ningún evaluador de la NECA en presente. Bueno, y yo creo que todo esto, además, solo es posible, porque, fíjense, yo rastreando las imágenes de Fernando Rielo he encontrado una que es la que quiero poner. No se ve bien, no tiene calidad, me da igual, pero es como yo me imagino a Rielo. Yo no conocía a Fernando Rielo. Yo he sido alguien que le escucha cuando le lee. Entonces, yo me imagino así, a Fernando Rielo hablando a personas muy distintas, de edades muy distintas, siendo rodeado por ellos con un texto en la mano. Y, para mí, eso es una imagen de calidad y de calidez y también que muestra una especial intuición, porque la mirada esa que tiene, yo no sé si ustedes ven bien la imagen, pero yo me la imagino como una mirada muy penetrante, que llega a cada uno de los que le están escuchando. Y así, quiero compartir este índice, que no lo voy a poner en pantalla, sería más cómodo, probablemente, si ustedes lo vieran en pantalla, pero, por cierto pudor, es decir, no sé, estos textos son inéditos, y yo no quiero sin más que puedan verlos así sin haber pedido permisos ni a la escuela evidente ni a nadie. Entonces, les anticipo que un proyecto de teoría estética tiene cuatro partes. La primera parte, paso a comentar mínimamente el índice, se titula definición, problemática y función. Y distingue en esa primera parte problemática, uno, problemática de la crítica literaria, dos, función, tres, imagen, cuatro, creación. Todo esto con una serie de apartados que luego veremos porque esto sí que alguna cosa sirve de contar. La segunda parte se dedica a lo que sería el supuesto, la ciencia y el método de esa teoría estética. Y a mí me interesa muchísimo estas subpartes que tiene a propósito del modelo genético y los supuestos en función del modelo estético y como luego la ciencia habla de la ley, del objeto, del método y de una palabra que quiero anunciarles ya cuyo sentido espero que jamás me pregunten porque llevo rastreándolo aproximadamente un año porque yo llevo pensando esto que les estoy contando aproximadamente algo más de un año. Y esa palabra se llama orfológesis. Ya sabemos que Rielo era un inventor de palabras y por si se quieren reír tengo un colega que es catedrático de griego desde hace exactamente un año también rastreando la posible genealogía de la palabra y la etimología y no hay manera de dotar esto salvo que en el contexto rieliano. Esa segunda parte termina con una reflexión sobre el método sobre el análisis sobre el estilo. La tercera parte se dedica a modelos relaciones y síntesis con una cuestión crítica o una cuestión formal y una cuestión final y la cuarta parte proviene tiene una una datación que no es exactamente de ese mayo del 81 sino de un año antes de Galaguna de Tenerife del año 80 de 1980 en el que él monta un curso general sobre valores hispánicos. Entonces se refiere a cosas como a las que yo me he dedicado en Rielo como el Quijote o el romanticismo cristiano el platerismo español ya que provenimos de Salamanca eso es una palabra mágica o también el juicio crítico. Bueno, este es el índice que como ven es enciclopédico y los subíndices pues todos los acápites que comportan cada capítulo pues es un texto muy muy complejo y que yo deseo en algún momento la Escuela Ident pues lo dé a luz de manera pública y que podamos leer de la mejor manera posible todo este texto. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de ahora y con una cierta brevedad? Porque lo interesante será también compartir las ideas con ustedes pues comentar la primera parte es decir comentar porque hay que empezar por el principio y comentar no de manera muy profunda pero me gustaría que tuvieran esa imagen que tienen ahora mismo delante de Fernando Rielo hablando a las personas como marco no solo teórico sino práctico de todo lo que yo voy a comentar. La primera parte de la primera parte es problemática se titula problemática y claro él parte de un problema es consciente de que ha sucedido algo que podríamos llamar un agotamiento de la teoría estética y esto es así de manera severa porque porque desde que Baumgartner pone definición científica académica disciplinar a esto hasta el siglo XX suceden muchísimas cosas en el ámbito filosófico histórico artístico y efectivamente la teoría la teoría estética llega a un agotamiento y probablemente Rielo lo achaca a un modelo de análisis que ha quedado obsoleto y que además en su opinión es contradictorio y donde radica el problema pues en que la fórmula sincronía diacronía que era algo muy reverente en la teoría literaria y la teoría artística de pronto se ve o él a su juicio considera que es absolutamente inválido ¿dónde está el problema a su juicio? muy sencillo el primer problema radica de exigir a la sincronía que elimine la condición temporal en el análisis de la obra es decir esto determina que nos encontremos ante una foto fija y las obras de arte jamás son una foto fija es decir cuando vemos esta imagen de ruedas dentadas no nos las imaginamos como están ahora mismo detenidas sino en movimiento porque si no ¿para qué van a estar esos dientes ahí? si no hubiéramos generado otro tipo de engranaje por otro lado el modelo de la diacronía pues que consistía justamente en lo contrario pues comete un error parecido y es que intentando explicar lo artístico como meros movimientos sucesivos de un proceso resulta que todo se vuelve caótico es decir en el fondo hay una discusión si me permiten acceder al fondo filosófico del asunto entre dos modelos filosóficos excluyentes que los llevamos padeciendo desde el origen de la filosofía que son el modelo parmenídeo y el modelo heráclito es decir ni parménides ni heráclito en sí mismos son compatibles entre sí y probablemente a juicio de Rielo ni Platón y aquí empieza uno de los primeros palos que les da ni Platón dice cito textualmente ni Platón ni Aristóteles pudieron satisfactoriamente resolver claro él considera que tal vez hubo un modelo más dúctil y es el hegeliano que intentó cuando digo dúctil siempre me viene la imagen estos relojes doblados de Dalí ese modelo dúctil tal vez intentó articular la tesis y la antítesis en una síntesis y es verdad que probablemente pues en el cambio de la lingüística pues Saussure Ferdinand de Saussure al que Fernando Rielo lo conocía muy bien manejó esas dos antítesis y llegó a una síntesis pero el resultado en el fondo es que el campo crítico apareció extendido entre dos grandes modelos que son el de Hensens y Plumfield por una parte que pusieron el acento en la sincronía y el de Jacobson y Tuderskoy que pusieron el acento en la diacronía todas esas disputas metodológicas en el fondo son esenciales para hacer ciencia porque no se hace ciencia sin método entonces cuando hablamos de ciencia del arte pues efectivamente hay un despliegue metodológico muy variado es decir hay un método biográfico que podemos decir que en la historia de las artes empezó pues dicen que empezó con Vasari pero eso es evidentemente que no pues empieza en la Grecia antigua con Duris de Samos por ejemplo hay una historia social del arte también del gusto del positivismo del marxismo hay un proyecto más intelectual de ideas estéticas a través de la interpretación simbólica de la iconología hay una interpretación también muy de comienzos del siglo XX ese Gozne del siglo XX con el XIX que es la interpretación formal y que nos llevó luego a la psicología de la Gestalt y después propiamente a la psicología profunda también el psicoanálisis propone obviamente un método para interpretar las artes hay un método lingüístico posterior y que podríamos decir que entronca muchísimo con la hermenéutica bueno tenemos como digo muchos métodos pero como decía antes tienen una perspectiva bastante excluyente es decir no potencian no incluyen no son algo que generen una idea entonces claro cuando Rielo dice oiga pero que es el arte y da una definición tan clara que y luego que tiene un desarrollo tan profundo que es impactante porque una de las cosas que probablemente han provocado el caos metodológico es que casi nadie ya define que es el arte los filósofos algo así como si hubieran abdicado de dar una definición del arte y Fernando Rielo cito dice el arte consiste en ser una imagen antropológica que el hombre imprime a una materia piedra color sonido el arte se diferencia precisamente de la naturaleza en que esta no es imagen del hombre el texto sigue pero me quedo aquí no podemos obviar el carácter eminentemente antropológico del arte que es a su vez algo que nos provoca por lo menos aquellos que tenemos o no sé que hemos sido educados en una tradición judio-cristiana el relato del propio libro del génesis es decir la creación claro pero pero en el mundo la imagen el mundo es imagen de un supremo artista que crea además al ser humano a su imagen y semejanza seguro que también todos tenemos en nuestro imaginario esta plasticidad de Miguel Ángel en la creación de Adán pero ¿dónde está el matiz que yo veo en Rielo? y a lo mejor lo veo equivocadamente pero lo pongo a su consideración cuando Rielo caracteriza el arte como esa imagen antropológica que el hombre imprime en una materia a mi juicio por eso digo con toda reserva no digo que lo diga Rielo sino que lo digo yo esa caracterización es antropogenética porque a un tiempo sitúa el arte en las manos del ser humano pero lo que hace de verdad es situar al ser humano en las manos de Dios es decir el arte nos pone en camino hacia nosotros mismos como obra de Dios y ahí no tiene nada que ver la imagen entendida como mera forma porque si viésemos en esta misma representación de Miguel Ángel es decir oiga Adán es imagen de Dios desde el punto de vista formal pues hombre podría decir que hay un cierto isomorfismo que sí pero la clave no está en que el hombre sea imagen formal de Dios sino que sea imagen del amor de Dios es decir que sea fruto del amor de Dios claro no es baladí para el arte el hecho de ser imagen es decir imagen en Rielo es una función de una forma y aquí esto no lo voy a explicar porque yo me gustaría entenderlo y eso se lo se lo preguntaré yo cuando tenga tiempo y presencia directa no a través de una pantalla a José María López Sevillano y aquellos que me puedan escribir o describir estas funciones pero lo cierto es que la imagen como digo es función de una forma y esa imagen nos lleva a algo que es muy potente y es algo que es metaliteral yo diría que es trascendente sin dejar de ser eficiente ahí tienen un tapies yo no sé por qué pero a veces cuando leo a Rielo me vienen a la cabeza obras de tapies y ahí tienen una imagen yo también como platónico o mejor dicho neoplatónico convencido pues ven que en la parte superior de la cruz pone el uno y ven como lo positivo y lo negativo y aquí ven diez mil seres y aquí hay una especie de trinidad muy particular sobre un fondo de cruz a mí esto no me parece que sea un baladín es decir yo entiendo que cuando Rielo plantea ese ser imagen del arte está planteando de fondo un universo que va más allá de lo material pero que lo incluye es decir un universo material incluido en un universo uno inmaterial entonces claro hablar del arte como estilo como técnica como historia es algo paupérrimo si me permiten la expresión con todo cariño yo le diría a Winkelmann que es el fundador de la historia del arte como disciplina académica lo mismo que Van Garten en la filosofía con la estética pues oiga la noción de estilo está muy bien sí y la noción de técnica que puede tener Dionisio de Le Carnazo es interesantísima y su definición de mimesis de imitación es canónica no lo dudo o yo le diría desde el ámbito de la filosofía cuestiones obviamente ya hemos dicho de Platón y Aristóteles pero otros autores como filóscrato pero de aquí damos un salto hacia algo que estando presente está ausente o al revés que estando ausente se hace presente y eso podría ser si quieren en mentalidad un poco por decirlo en lenguaje romántico lo sublime aquí tienen este fantástico John Martin del día de la ira se titula el día de la ira pero yo veo lo sublime también en Van Gogh como una forma no solo de de presencia de lo material sino de la superación de lo material hacia algo que es increíble esa noche estrellada hay tantas cosas que comentar en esta noche pero desde luego está la presencia de lo humano y ven en este pueblecito de aquí abajo como las casas están muy juntas y están iluminadas y paradójicamente el edificio más poderoso que se presenta en este pueblecito que es la iglesia está sin luz a mí esto me preocupa ven la noche y el día están hechas una como si para alguna manera el tiempo se hubiera detenido y hubiera explotado todo a la vez y lo tuviésemos delante es decir esa sensación de que esto en el fondo el arte está en la entraña de la realidad porque hay algo que a mí me impresiona mucho de lo que he leído en Rielo a propósito de la estética y es como Rielo rechaza la ficticidad del arte es decir no le parece que el arte sea un engaño y esto es algo también muy peculiar en la historia de la teoría de las artes y la teoría de la estética por ejemplo si vemos esta obra de Kanakawa que es una de las de las cosas que también más me gustan y que traen buenísimos recuerdos del Japón ahí ven al monte Fuji y de aquí de alguna manera estamos nosotros surfeando las olas de cada día claro ¿qué sucede? dice Rielo la realidad estética impugna el arte como ficción yo lo interpreto de la siguiente manera es decir la realidad estética no es nunca una mera ficción es más Rielo no estaría de acuerdo con eso que decían los sofistas en ese texto que recoge la diálex 6 que es una compilación de textos sofísticos en los que se dice en tragedia y en pintura quien más engañe haciendo cosas semejantes a las verdaderas es el mejor es decir el paradigma del arte que sostiene el proyecto de teoría estética de Rielo no es el de la mera imitación no es el de la mera ficción no es el de el arte engaña al ojo y crea una nueva realidad no, no el arte va a lo profundo el arte no puede ser en un proyecto de teoría estética un genio un genio maligno si me permiten el lenguaje cartesiano ni puede serlo ni debe serlo ¿por qué? porque el arte tiene la fantástica misión de hablar a nuestro espíritu y no solo de hablarlo sino de transformar y ahí me quedo con la segunda entrada que es la función la función del arte o el arte como una función transformativa claro ¿qué quiere decir que el arte es una función transformativa? que el arte transforma la imagen natural en la imagen estética si vemos lo que les acababa de apuntar antes es decir esa imagen que tienen ahí o que han podido ver ahí una imagen natural en una imagen estética es decir eso es una ola pero es una ola real o es una ola de mentiras es la ola de ese artista esa transformación de la imagen natural en la estética es lo que Riegelo denomina función transformativa y es lo que le atribuye el gran poder la gran potencia al arte su capacidad su virtualidad reside justamente en transformar en realizar una especie de mutación que en realidad es una transmutación algo que es pura materialidad deviene otra cosa otra cosa bien distinta que es lo que llamamos obra de arte y además tiene un carácter irreversible me atrevo a proponerles aquí la contemplación de esta obra de arte esto es el retablo de la catedral vieja de Salamanca claro esto es una obra de arte sí es madera sí pero este retablo jamás volverá a ser un árbol parece una sentencia bastante peregrina pero con esto intento entender eso que Riegelo habla de cómo exactamente ya la función transformativa es por así decirlo irreversible no es que tenga algo mágico sino que es absolutamente irreversible es decir la materia una vez que ha sido tocada por el ser imagen del ser humano ya no vuelve a ser esa misma materia así que la transformación otro ejemplo muy vistoso que se puede poner es este aquí todo el mundo ve una cesta llena de frutas o de hortalizas y sin embargo si giramos el cuadro ven un retrato esta serie de Giuseppe Alquimboldo es una delicia pero que podemos ver en las cuatro estaciones ahí está la primavera como ven rostros definidos a partir de objetos materiales naturales pero claro esa forma ya es absolutamente irreversible aquí tienen el verano aquí está el otoño y aquí está el invierno claro cuando uno dice que es irreversible de qué está hablando pues que tal como lo entiende Rielo el arte es una función en la que se describe la forma natural perfectamente él diría f de x y se pasa a una sí que es la transformación de lo natural en lo estético y claro aquí ya tenemos una sencilla reflexión que podríamos decir claro justamente el arte potencia muchísimas más cosas de las que el propio artista pretende y ahí podríamos hablar de propiedades estéticas de la espontaneidad como símbolo y él habla de eso que llamamos la orfológesis como una creación potencia creadora una ley del arte que en textos que son complejos y que tienen un calado que ahora mismo no voy a centrarme en ellos pero ven claro esa transformación esto ya no serán nunca más las meninas y este bloque de mármol puede ser david pero ya no es así david ya no es un mero bloque de mármol y ahí entran otras cuestiones a propósito de la teoría y de la diferencia que es una categoría también muy interesante la tercera parte de esta primera parte sería la esto es para que veamos las dimensiones es llamativo ver lo pequeños que somos con respecto a lo grande que es la obra bueno entramos en la tercera parte digo que hay cuatro estamos terminando de una imagen estética que reconoce que el arte es imagen y que eso de Eikon tiene mucho que ver con evocar con rebotar con el evox y la propia voz con la propia voz incluso yo esto recuerdo también como en la propia etimología de la palabra belleza en griego el seo de Dionisio nos recuerda que es calón caleo y como la belleza es llamada y eso a su vez claro como la iglesia es ecalesia la llamada en fin hace una cuestión muy interesante pero claro esa imagen ahí tenemos plateresco que esa fachada plateresca y el plateresco es algo muy interesante en la reflexión estética rieliana pues claro de pronto se convierte en algo mucho más que piedra algo tan interesante como que efectivamente el oro que destella la piedra de villamayor pues hace que vayamos mucho más allá de lo que estamos contemplando incluso aquí podemos ver personas reyes símbolos texto y sin embargo vemos muchísimo más claro en palabras de rielo y a mí me gusta verlo a él en directo cito la imagen estética está dotada de las siguientes categorías ontológicas impresión expresión épico lírico no ético eidético finito infinito la base esquemática de los géneros artísticos está aquí delineada claro él se da cuenta de que todas estas división de categorías en el fondo tienen que tener lo importante está en el término medio es decir en la inclusión en la potenciación y habla de esa imagen del veteado del ónice y por eso es bonito ver cómo el ónice es en sí una totalidad pero lo que probablemente nos seduce del ónice es justamente ese veteado es decir esa integración de materia y de la imagen generando todo un ente abierto respectivo ¿por qué? porque no puede ser de otra manera también el ser del arte es un ser en relación esto es como una dinámica muy chula que podríamos aplicar pues a la trinidad o a tantas otras cosas y efectivamente llegamos al último punto que yo me atrevo a presentar o a mini presentar esta tarde y es el de la creación he elegido el tapiz de la creación para hacer una alusión una evocación como acabo de decir que evidentemente no puede ni estar desconectada de su metafísica es decir su estética está conectada con su metafísica yo diría en eso que llamamos lo que he denominado la orfológesis que es la ley del arte que es el mejor destello de la potencia creadora y que no tiene nada que ver con con la inspiración tal como la entendimos decían los antiguos ni siquiera como la pueden entender a día de hoy los análisis de decir oiga cómo se crea la creatividad contemporánea con los análisis de las neurociencias y todo esto sino que tiene que ver más con una inspiración que es sustancia del acto creador pero también un principio constitutivo de todo es decir más allá de las musas más allá de la imaginación hay algo en rielo que nos está poniendo en situación claro porque uno ve esta obra de Miró y dice bueno qué está pasando aquí es verdad que desde el punto de vista cromático formal psicológico podríamos decir muchas cosas pero lo que dijo Miró de esta propia obra es que es lo que él había pintado lo que él estaba viendo con el hambre que estaba pasando es decir una sensación fisiológica de hambre resulta que le provoca un efecto creador como este o si vemos obras como esta también de Miró a mí Miró me parece un pintor fascinante por muchas razones es muy difícil y a la vez es muy fácil si uno se detiene un poco ver ahí a Santa Teresa de Jesús que es lo que es esta obra es la Santa Teresa de Jesús de Miró una creatividad poderosa genial deslumbrante pero en rielo la cuestión es siempre más ¿por qué? porque el arte es más porque el ser humano es el más y ahí es donde está el verdadero arte místico y él habla en algunos momentos de cómo el arte es estructuralmente místico y habla de una cosa que llamamos el arte místico celestial retrato y estos retratos o estos autorretratos de Durero que siempre han parecido retratos celestiales del mismo Cristo nos llevan a pensar que detrás del arte no hay sólo una especie de consideración romántica de algo que nos puede parecer entretenido o de algo que nos puede parecer muy agresivo sino algo mucho más relevante y es un silencio como dice él un silencio que le será siempre es decir el arte está rodeado de un silencio que le será siempre de un silencio y totalmente